Quiero contarles que vamos a tener una predicación sobre relación viva con la Palabra de Dios. Luego voy a explicar por qué. Pidamos el auxilio de la Santísima Virgen para este encuentro que empieza con tanto gozo, para que así también podamos llevar ese fuego y ese gozo a nuestras casas y a todos los que encontremos por el camino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Dios, quiero contarles que esta invitación llega un poco por sorpresa, para mí, no para Dios. A Dios nadie lo toma por sorpresa. Y haciendo un poco de oración sobre qué debía compartirles, me parece que hay elementos que siempre nos unen a todos. Dentro de la Santa Iglesia, los sacramentos, el Papa, la Virgen, el Espíritu Santo, no son el tesoro de un movimiento. Ningún movimiento puede decir, nosotros somos los dueños del Espíritu Santo. Ningún movimiento puede decir, nosotros somos los únicos que conocemos a la Virgen. Ningún movimiento debe decir, nosotros somos los que sí celebramos bien la Eucaristía. Son tesoros que todos compartimos. Y en esta ocasión, yo quiero referirme a uno de esos tesoros. La Sagrada Escritura. Así que el título de esta reflexión es ¿Cómo tener una relación viva con la Palabra de Dios? Una relación viva con la Palabra de Dios. La misma Palabra nos enseña que en ella está la vida. Por eso encontramos ese Salmo que dice, tu Palabra me da vida. También en la Carta a los Hebreos leemos, la Palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, que Dios quiere tener con nosotros, a través de su Palabra, una relación viva. Pero en ocasiones, nosotros caemos en una relación muerta. Así que, para aprender por contraste, que es algo tan pedagógico y tan fácil de guardar en la memoria, vamos a mirar cinco y cinco. Es decir, cinco modos de relación que podríamos llamar muerta. Y luego, lo que más nos interesa, cinco modos de una relación viva con la Palabra de Dios. Cinco y cinco. Porque es un pesar que quizás muchos de nosotros no hemos terminado de descubrir ese tesoro que es la Palabra de Dios. Y mire que todo es providencia, porque estamos reunidos en esta Casa de Dios que lleva el nombre de Nuestra Señora de la Consolación y bien sabemos que es una advocación propia de la espiritualidad agustiniana. Esta es una parroquia de frailes agustinos recoletos. La imagen que tengo aquí, a mi espalda, precisamente, es la del Doctor de la Gracia, San Agustín de Hipona. Y creo que este santo es un buen ejemplo de pasar de una relación muerta a una relación viva. Cuando él era relativamente joven, tal vez sobre sus 20 años de edad, quiso leer la Biblia después de la insistencia de la mamá, que sabemos que era muy piadosa, Santa... ¡Eso! Me gusta la gente que conoce, Santa Mónica. Y él tomó la Biblia para leer, pero tuvo en ese momento una relación muerta con la Biblia. Incluso juzgó a la Biblia. En vez de dejarse interpelar, requerir o juzgar por la Palabra Divina, fue él el que tomó una postura de juez. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, ese libro está muy mal escrito. Conozco libros que están mejor escritos. Sabemos que San Agustín era una persona realmente genial, con una inteligencia superior, con una capacidad oratoria descomunal. Y Agustín, en su preparación, dentro de ese mundo de la oratoria, pues conocía muy bien a los grandes escritores y oradores romanos, entre ellos a Cicerón. Y hay una obra de Cicerón que se llama Hortensio. Y decía San Agustín, el Hortensio de Cicerón está mejor escrito que la Biblia. O sea, date cuenta cómo en ese momento de su vida Agustín tenía una relación muerta con la Biblia. Y observa el criterio que te estoy dando porque es el que nos va a servir para la conclusión de esta charla. El criterio para saber si la relación es viva o es muerta está sobre todo en esto que tomamos de la vida de San Agustín de Hipona. El que tiene una relación muerta quiere juzgar a la Biblia. El que tiene una relación viva se deja juzgar por la palabra de Dios. La carta a los hebreos dice que es como una espada destinada a llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios tiene que escrutarme la palabra de Dios tiene que llevarme hasta lo más profundo de mi ser y allí cuestionarme. Por eso, por supuesto el demonio intenta que la palabra no llegue a donde quiere llegar. Este es el mensaje que nos da esa parábola tan conocida de Cristo la parábola del sembrador. ¿Tú te acuerdas lo que sucede con la primera semilla la que cae al borde del camino? De inmediato los pájaros se comen esa semilla y no hace nada. Eso es lo que el demonio quiere hacer también con nosotros. Es decir, que la palabra no llegue. ¿Qué se hace para que la palabra no llegue? Por ejemplo, si uno viene a la iglesia ¿qué se hace para que la palabra no llegue? Bueno, por ejemplo, que el sistema de sonido no funcione o que al padre no se le entiende nada o lo que puede estar pasando allá atrás que se ponen a conversar y entonces, claro, mientras esta niña hermosa ella está hablando con su amiguita entonces la amiguita no oye y resulta que el padre que trajeron de tres mil quinientos kilómetros para que viniera a hablar perdió su tiempo porque la amiga que vive en la cuadra de al lado estuvo todo el tiempo como una cotorra hablándole, hablándole y no dejó que la palabra de Dios llegara donde tenía que llegar. Entonces uno se da cuenta de que la palabra tiene poder pero uno también se da cuenta que el enemigo de muchas maneras trata de que esa palabra no haga su obra en nosotros. ¿Cuál es la señal de una palabra que no ha llegado que uno pretende juzgar a la Biblia? Uno pretende juzgar a la palabra acuérdese de ese término porque hacia el final de esta predicación vamos a ver cómo eso se realiza mientras que cuando la persona tiene una relación viva se deja impactar por la palabra eso también le sucedió en otra etapa de su existencia a este gran santo de nuestra iglesia católica al cual tenemos que querer leer amar porque es un regalo de Dios para todos los siglos San Agustín entonces ¿qué le pasó a San Agustín? que la vida se le fue volviendo una tortura porque él sentía que se desgarraba entre el deseo de la verdad y la belleza por una parte pero luego por otra parte sus tendencias a la vanidad a la mentira a la codicia a la sensualidad desgarrado entre el ideal que amaba y la realidad que vivía Agustín ya no sabía qué hacer en medio de ese desgarramiento escucha una voz que le dice toma y lee y lo que le dan para leer es la Biblia y ahí empieza la relación viva viva la relación con la palabra de Dios Agustín abre la Biblia y se encuentra con un texto del capítulo tercero de la carta a los romanos que básicamente lo que viene a decir es no más pecado ya no más ya no más borracheras ni orgías ni tinieblas ni pecado no más y él siente que esa palabra es como una bofetada pero es la bofetada que necesitaba para salir de su marasmo para salir de su sueño y despertar al amor de Dios y desde ahí Agustín empieza una relación viva de esa relación viva de Agustín con la palabra de Dios nos hemos beneficiado siglo tras siglo porque sus obras son realmente abundantes 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 en palabra de Dios y la manera como él conecta relaciona es muy bella otro santo al que hay que recordar y con esto terminamos nuestra introducción es a San Gregorio Magno San Gregorio Magno fue un papa doctor de la iglesia de él provienen en última instancia los llamados cantos gregorianos el canto gregoriano viene de San Gregorio San Gregorio Magno y San Gregorio cuando se pone a predicar es un texto muy bello cuando se pone a predicar en un momento dado dice por amor a Dios ni siquiera me perdono a mí mismo por amor a su palabra o sea él se daba cuenta de que como papa como maestro en cierto sentido supremo tenía que decir palabras de mucha altura y él sentía que su vida no estaba a esa altura y por eso sentía que esa palabra lo denunciaba a él esa palabra lo juzgaba a él pero cuando él se siente juzgado por esa palabra no se siente condenado sino se siente como el paciente que ha llegado donde el médico ese paciente al que el médico por fin le dice usted lo que tiene es esto porque cuando Dios a través de su palabra nos despierta cuando Dios a través de su palabra nos sacude nos despierta como Agustín nos sacude como Gregorio no es por amargarnos la vida es porque como médico quiere llevarnos a una relación viva por eso también dice Jesucristo si mis palabras permanecen en ustedes entonces podremos dar fruto bueno ahí termina nuestra introducción darnos cuenta que la palabra da vida darnos cuenta que la palabra quiere llegar a lo profundo de nosotros darnos cuenta de que el demonio no quiere que escuchemos y darnos cuenta de que hay una gran diferencia entre la relación muerta y la relación viva y que la tendencia cuando uno tiene una relación muerta es juzgar uno a la palabra mientras que el que tiene la relación viva se deja cuestionar sacudir y en ese sentido se deja juzgar por la palabra bueno hablemos de la relación muerta entonces dijimos que eran cinco y cinco cinco modos de relación muerta cinco modos de relación viva ¿cómo puede ser una relación muerta? una relación muerta por ejemplo la más fácil de entender es la que podemos llamar la relación decorativa esa es una relación muerta cuando la biblia es un libro de adorno en tu biblioteca en tu casa en tu mesa de noche esa biblia que está ahí recogiendo polvo mes tras mes año tras año a veces se trata de una edición lujosa un libro grande pesado que nadie lee es una relación decorativa y esa relación decorativa aunque exteriormente le muestra una gran reverencia al texto sagrado ese texto está debidamente separado de mí como para no tener un impacto en mí eso se llama una relación decorativa es una relación muerta ¿para qué sirve esa biblia en esas condiciones? sirve para algo para que cuando la persona muera cierren la biblia se la pongan en el ataúd y vaya para abajo no sirve para nada más esa biblia esa biblia no dio vida esa biblia no sacó del pecado esa biblia no dio esperanza esa biblia no curó heridas esa biblia no reconcilió enemigos esa biblia estuvo encadenada porque era una biblia de pura decoración la relación decorativa con la biblia es una relación muerta una relación muerta y como es una relación muerta por supuesto no da vida se ve claramente el problema con la relación decorativa hasta no hace mucho en las casas de los hogares católicos se acostumbraba siempre tener una gran biblia y esa gran biblia tenía decoraciones y tenía grabados muy bonitos tenía unos grabados bellos bellos eran los grabados que tenía ya la biblia yo me acuerdo de niño yo también fui niño tiempos aquellos un poquito rollizo yo me acuerdo de niño yo ojeaba la biblia pero era por los grabados los famosos grabados de Gustavo Doré famosos en todo el mundo unos grabados preciosos unas figuras magníficas difícil no impactarse con ese grabado por ejemplo de Sansón peleando contra el león o el grabado todo el poesía que muestra a Jesús hablando con la samaritana grabados muy bellos algún bien espiritual creo que eso me haya podido hacer pero fíjate que es una relación demasiado externa y podemos clasificarla prácticamente como una relación muerta decorativa muerta segundo tipo de relación muerta que otra clase de relación es muerta bueno la relación que algunas personas tienen con la biblia es una relación de intenso estudio pero es un estudio de tipo únicamente académico entonces se llama una relación muerta porque es una relación puramente académica efectivamente la biblia ha sido escrita en lenguas que en sí mismas son dignas de estudio como el hebreo el griego la historia que precede a cada uno de los libros de la biblia también es apasionante por ejemplo tú te das cuenta si tomas el libro del génesis y en general los primeros libros de la biblia te das cuenta que hay una serie de textos en donde se utiliza la palabra Yahvé para referirse a Dios pero hay otros textos en donde se utiliza la palabra Elohim entonces uno puede ponerse a estudiar eso y uno puede reunir los textos los capítulos que utilizan Elohim y utilizan luego los otros textos la palabra Yahvé y si uno tiene mucho tiempo y si uno es una persona con un gran deseo de conocimiento uno empieza a hacer teorías por ejemplo sobre cómo se formó la biblia cómo se formó por lo menos el pentateuco entonces esto sucedió ya desde el siglo 16 hubo gente que hizo esta clase de análisis y llegaron a ciertas conclusiones que luego otros especialistas discutieron y lo que esos especialistas discutieron lo discutieron otros especialistas que discutieron lo que los especialistas habían dicho que los especialistas dijeron y al final en que queda todo ello al final queda en un ejercicio únicamente académico únicamente intelectual entonces algunos empezaron a decir que existían unos relatos previos a la elaboración del pentateuco el relato yavista el relato eloísta el relato sacerdotal el relato deuteronómico y empezaron a imaginar cómo se había construido el texto pero todo ese esfuerzo no llevaba a la persona ni a la conversión ni a la esperanza ni a la sanación ni a la reconciliación sino lo llevaba a qué lo llevaba a congresos donde se reunía con otros especialistas para ver qué decían los otros especialistas y poco a poco se fueron volviendo personas de seño fruncido arrugas profundas en el rostro luengas barbas por supuesto todos se volvieron jorobados de estar metidos ahí sacaron de la biblia qué jorobas qué más sacaron congresos y qué más sacaron seños fruncidos sacaron conversión no sacaron sanación no sacaron reconciliación no esperanza vida eterna no finalmente algunos de ellos murieron y qué les echaron en el ataúd todos esos papeles eran unos ataúdes pesadísimos porque había que echar toda esa papelería todas las teorías que tuvo no es que sea malo el estudio pero si el estudio únicamente me lleva a estudiar más y si el estudio de la biblia únicamente me lleva a congresos y si lo único que me queda de la biblia es una joroba terrible algo estoy haciendo mal esa no es una relación viva sino una relación muerta y esa no salva esa no salva porque no se nos debe olvidar que la palabra de Dios tiene un propósito como consta en Juan capítulo 22 veo algunas personas que gracias a Dios toman apuntes eso me consuela y sirve de contrapeso a la gente que veo distraída pero digo bendito sea Dios si se distrajeron con Cristo si se distrajeron con San Pablo hubo gente que se le durmió a San Pablo cuando estaba predicando una vez estaba Pablo predicando y por allá un muchacho se durmió con tan mala suerte que estaba como en un tercer cuarto piso sentado en una escalera en una escalera no en el borde de una ventana se durmió y entonces ese muchacho por dejarse dormir se fue al suelo bueno sigamos entonces relación muerta es la relación puramente que académica estudiamos y estudiamos acuérdate que Cristo dijo algunos de sus adversarios judíos vosotros escudriñáis las escrituras queriendo encontrar en ellas la vida ellas hablan de mi ay bendito Jesús esa frase como me llega al alma ellas hablan de mi las escrituras hablan de mi si no estás encontrando en las escrituras a Cristo lo que estás encontrando es seño fruncido arruga profunda congresos numerosos muchos papeles amplias discusiones fama académica pero no estás encontrando una relación viva con el Dios vivo ¿cuántas relaciones muertas llevamos? dos gracias a Dios respondieron ocho personas es un comienzo es un comienzo sigamos con otro tipo de relación muerta porque son varias las relaciones muertas y se parecen mucho otro tipo de relación muerta es la que le pasó en el ejemplo que di de San Agustín es la relación que llamamos erudita la relación erudita es la relación puramente literaria una relación literaria es la que examina el tipo de relato le gusta la narración es la relación que han tenido típicamente los estudiosos de las religiones comparadas algunos de esos autores son famosos hasta nuestros días como un señor llamado Mircea Elíade estos estudiosos de las religiones comparadas se ponen a mirar los Vedas de la India se ponen a mirar las frases de Confucio se ponen a mirar el Corán de los musulmanes la Biblia los mitos de los indígenas y van haciendo comparaciones y van descubriendo la belleza literaria que está ahí pero de nuevo nos hacemos la misma pregunta y ese recorrido erudito te lleva a conversión te lleva al amor de Dios te lleva al servicio del prójimo tristemente la respuesta es no es una relación muerta entonces como Agustín era un hombre que estaba acostumbrado a ver el mundo a través de un pequeño lente que se llama la oratoria porque a San Agustín le interesaba tanto la oratoria porque la oratoria es la capacidad de persuadir la capacidad de impactar a otra persona la capacidad de moverla lo que era la oratoria en aquel tiempo es lo que nosotros podemos llamar en nuestra época marketing o sea el interés de Agustín no era simplemente interés teórico era un interés práctico es la capacidad de influir la capacidad de marcar a los demás entonces como él tenía ese lentecito del marketing de la oratoria lo único que él miraba en los escritos que era esto sirve literariamente esto tiene impacto literariamente y Agustín era un gran erudito por eso podía citar tantas fuentes tantos filósofos pero en ese momento no se había convertido su mirada a la escritura fue una mirada únicamente mitológica y esa mirada mitológica no lleva a conversión eso le puede pasar a los que se dedican a las religiones comparadas como Mircea Elíade como un famoso psicoanalista que es bueno que ustedes lo sepan porque esos autores vuelven y suenan una y otra vez hay un famoso psicoanalista que tiene una mirada completamente estética y erudita sobre la Biblia como también sobre otro tipo de relatos de distintas sociedades ese señor se llama Carlos pero se conoce como Carl se abrevia el nombre porque es como de origen alemán suizo Carl Carl Jung J-U-N-G Carl Jung tiene una mirada estética erudita literaria mitológica una vez le preguntaban a Carl Jung usted si cree que Cristo existió respuesta de Carl Jung yo no sé ni me importa si Cristo existió yo lo que sé es que hay algo que se llama Cristo que impacta la vida de mucha gente es decir que para Carl Jung no es necesaria la existencia sino es necesaria únicamente la imagen social lo que él llamaba esos prototipos esas imágenes que estaban en el inconsciente colectivo eso era lo único que importaba por supuesto para Carl Jung la Biblia no era una palabra de salvación a él no le interesaba eso lo único que le interesaba es que hay mucha gente que dice creer en Cristo y que tiene tales o cuales reacciones tales o cuales comportamientos de nuevo esa erudición es una erudición que nos salva todavía hay otro caso que tenemos que mencionar y es el caso puramente histórico la aproximación puramente hay que ponerle el adverbio puramente la aproximación puramente académica la aproximación puramente erudita la aproximación puramente histórica entonces hay personas que se acercan a la Biblia únicamente desde esa perspectiva histórica vamos a ver si eso es o no es verdad vamos a estudiar el tema arqueológico vamos a ver la arqueología que nos dice de esto pero fíjate que en todo ello encontramos únicamente un conocimiento un conocimiento que enriquece nuestra cabeza pero que no cambia nuestra vida acuérdate lo que dice el capítulo 22 del evangelio de Juan que ya lo mencioné antes pero no el versículo que nos interesa el versículo que nos interesa es el que dice muchas otras cosas dijo Cristo si se pusieran todas por escrito los libros no cabrían en el mundo pero esto se ha escrito para que sepáis que tenéis vida en su nombre eso es lo que yo tengo que encontrar en la Biblia o sea que de cada encuentro con la palabra de Dios yo tengo que salir con una convicción renovada de que convicción renovada de que tengo vida en su nombre que más allá de los alcances de los tentáculos de la corrupción del pecado de mi propia miseria de mi propio pasado más allá de los límites y las taras de mi familia más allá de los límites de la sociedad en la que estoy tengo vida en su nombre para eso está la Biblia y esa es la relación viva con la Biblia entonces la relación puramente histórica tampoco sirve no sirve no produce vida y la última relación muerta que vamos a mencionar porque hay que acabar este tema ya tenemos que llegar a las relaciones vivas está muy pesado esto solo con relaciones muertas la última relación muerta es algo que nos acecha a nosotros sacerdotes catequistas misioneros predicadores servidores de grupos comunidades es cuando usted tiene una idea y usted desarrolla su idea y después como quien va a buscar el salero en la cocina para echarle un poquito de sal así usted va a la Biblia y dice uy aquí me faltan como unas citas bíblicas y usted sazona con la Biblia el plato que usted ya preparó el plato es suyo y las citas son únicamente para apuntalar para defender lo que usted ya dijo es poner la Biblia al servicio de un discurso que usted ya dijo con su acostumbrada agudeza en su momento lo denunció el Papa Benedicto el nombre que le da el Papa Benedicto a esta situación es buscar un canon dentro del canon hay que significan esas palabras a ver el canon de la Biblia es el conjunto de los libros de la escritura como los acepta y cree la iglesia buscar un canon dentro del canon es quedarme yo únicamente con aquellos textos que van en la línea de lo que a mi me gusta entonces yo tomo la Biblia y la pongo al servicio de lo mío por eso me gusta la imagen del salero el plato lo hice yo y le pongo un poquito de Biblia y ya quedó más fuerte te voy a dar un ejemplo vivo controversial reciente un poco doloroso que es el de la teología de la liberación la idea que tenían la mayor parte si no todos los teólogos de la liberación era que la Biblia tenía que producir un gran cambio social una gran transformación social a partir de la concientización de las clases más pobres y explotadas que deben aprender a luchar por su propia dignidad por medios pacíficos ciertamente la teología de la liberación pretende encontrar una aplicación del mensaje cristiano a través de una transformación de las condiciones económicas y sociales entonces para la teología de la liberación eran muy útiles algunos textos especialmente los del profeta Amos las denuncias del profeta Amos sobre la injusticia sobre el maltrato a los pobres sobre aquellos que oprimen al pobre esas denuncias eran muy útiles para echar un discurso y echemosle un poquito de Amos un poquito de Amos por aquí la carta de Santiago venía perfecto mira por este lado le echas Amos y por este lado un poquito de carta de Santiago 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 Amos 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 un poquito de Isaías por acá Éxodo atención Éxodo Faraón Tirano un poquito de Éxodo y como quien prepara un plato parece que tiene un aspecto bíblico y parece que la Biblia está diciendo eso y ciertamente los textos que citan los citan bien el problema es que no citan otros textos o sea están poniendo la Biblia al servicio de su discurso porque efectivamente en la primera carta de San Pedro nos encontramos un texto como el siguiente siervos ya empezó mal empezó mal siervos siervos obedeced a vuestros amos ahí está feo eso ese no lo pongas ese no nos sirve para la celebración de los 30 o los 50 o los que sean años de la teología de la liberación ese no sirve y sigue diciendo el apóstol San Pedro primera carta de San Pedro no me estoy inventando nada dice el apóstol San Pedro siervos obedeced a vuestros amos no únicamente a los que son buenos y amables también a los que son ásperos ay no 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 ese texto no me sirve para lo que yo quiero porque yo lo que quiero es que el pueblo tome conciencia de que debe levantarse y luchar por su dignidad y ser sujeto de su propio destino y uno se pregunta perdone 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 un momentico cuénteme una cosa en donde en donde dice la palabra de Dios que los pueblos deben ser sujetos de su propio destino donde lo dice en ninguna parte esa no es una idea bíblica pero si yo tengo esa idea por ejemplo tomada del comunismo y si yo quiero poner a circular esa idea en la iglesia que me toca hacer yo voy echando los adobos si los condimentos que a mi me parece entonces tantico amos por acá poquito de exodo por allá ahora dale la vuelta Santiago por aquí algunos textos de Isaías por allá que estamos haciendo ahí no estamos sirviendo a la palabra de Dios nos estamos sirviendo de la palabra de Dios esa es una relación muerta algo muy parecido podría ser uno con el Corán voy al Corán y busco textos que me sirvan para lo que yo quiera decir o voy donde los libros de cualquier filósofo o incluso literato entonces esa es una relación muerta porque en el fondo yo estoy diciendo mi palabra y cada vez que me conviene yo meto el texto que a mi me parece que apoya lo mío primera Timoteo en la primera carta de Timoteo encontramos otras recomendaciones de San Pablo donde también habla de la obediencia a los amos bueno vamos a hablar de como el Señor quiere que todos seamos iguales y seamos tratados de la misma manera abre tu Biblia Efesios capítulo 5 que dice Efesios capítulo 5 mujeres sometanse a sus maridos no no ese no ese no no sirve ese no sirve ese déjalo ese cancelalo y la gente llega a ser tan descarada tan descarada que se inventaron un recurso intelectual para justificar la cancelación del texto y adivinen cual es juzgar al texto juzgar al texto ese texto no vale porque ese es un texto patriarcalista propio de una cultura patriarcalista machista impositiva conclusión tache ese texto en mi época cuando yo era joven eso fue el siglo pasado existía una cosa un líquido que uno compraba en las papelerías un líquido blanco espeso que servía para corregir los errores en mi país eso se llamaba liquid paper algo así como papel líquido y eso era la delicia de los estudiantes porque esa era la época en que todavía uno no utilizaba mucho procesador de palabra ni mucho computador sino que todo se hacía máquina de escribir entonces usted estaba escribiendo corazón y le salió corazón con ese ay Dios mío pero es que claro después de dos o tres noches mal dormidas ya la ortografía sale por la ventana pero que hacía usted no se desesperaba sino liquid paper eso venía con un pincel pequeñito y estoy ahí que regía y quitaba la S y después usted secaba el liquid paper ponía otra vez el papel y ahí si ponía la Z la Z del corazón y entonces ahora si quedó perfecto mi trabajo hay gente que quiere hacer eso con la Biblia es decir si la Biblia dice mujeres sometanse a sus maridos no 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 eso no puede ser no puede ser es decir eso va tan absolutamente en contra de toda lógica toda racionalidad eso no puede ser no puede ser mire hay veces que lo dicen tan fuerte que uno no sabe si la persona está posesa está compulsionando no 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 puede ser no puede ser quedan como posesos no puede ser entonces que hacen que hacen que hacen que hacen liquid paper tachemos eso tachemos eso tacha tacha a ver tú tacha tacha eso eso no existe ese texto no existe porque no existe porque ese es un Pablo machista condicionado por su cultura eso no existe eso no vale eso tachalo tachalo esa persona no tiene una relación viva porque no se deja interpelar por la palabra sino que pretende juzgar a la palabra cerremos esa parte esa era la parte un poquito difícil que era la parte de la relación muerta hemos visto cinco modos de relación muerta los cinco modos de relación muerta son los siguientes a ver como está esa memoria dios mío la memoria pueblo de chiclayo de por dios memoria la primera es la relación decorativa la otra la relación puramente académica la puramente académica acuérdese usted porque la persona que está en la relación puramente académica cada vez se le arruga más la frente por eso hay que ver bien miren bien el que tenga frente arrugada cuidado cuidado esos seños fruncidos ahora si dicen todos verdad 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 padre increíble ay dios mío no los conociera uno la relación puramente académica nos dedicamos a estudiar la historia del texto como decía bellamente y tengo que citar otra vez a benedicto llega el momento en el que reemplazamos el texto por la historia del texto o sea ya no importa lo que la biblia diga sino ya importa lo que mi investigación dice que la biblia dijo te das cuenta ya no tengo una relación viva esa era la académica la tercera la relación erudita yo pensé que usted estaba tomando apuntes o sea yo iba a morir engañado yo pensé que usted estaba la relación erudita es el que se queda con el aspecto puramente literario puramente literario y hace una cantidad de comparaciones esto se parece al mito de Gilgamesh esto se parece un poco a lo que cuentan los muiscas en mi país hay gente como en la región donde yo vivo ahora o sea Bogotá ahí estaba un pueblo que se llamaban los muiscas y hablaban la lengua chipcha y entonces tienen unos ritos y tenían pues toda su cultura entonces no falta el que quiera hacer la comparación relación erudita la cuarta cual era histórica la relación puramente histórica que en realidad deja la historia deja la biblia en el pasado más o menos lo mismo que pasa cuando la gente ya no va a las iglesias pero las vuelve museos y cobra la entrada que eso está pasando en muchos lugares de Europa ya no se celebra los sacramentos o casi no casi no hay predicación pero entonces no vamos a perder el edificio eso si tampoco entonces a cobrar y la quinta es la relación cual bueno hemos dicho le dimos varios nombres es cuando tú te aprovechas del texto es la relación la vamos a llamar hay que darle un nombre la relación utilitarista tú usas el texto según tu agenda según tu agenda entonces por ejemplo si te interesa avanzar en la agenda gay la agenda LGBT entonces te buscas ese texto de Gálatas que dice ya no hay hombre ni mujer esclavo ni libre bárbaro ni esita entonces ese es el texto que te sirve cada uno va buscando los textos que le sirven esa es una relación utilitarista es un modo elegante pero repugnante también de profanar la palabra de Dios porque claro escogiendo versículos tú puedes llegar a cualquier cosa hay un texto en el libro del Levítico que dice según la costumbre y ley de Moisés en aquella época que si un hombre se muere se casa y se muere sin dejar hijos entonces el otro debe casarse con la viuda entonces uno puede tomar ese versículo como le pasó a un amigo mío que tenía dudas bueno que hago me caso con esta me caso con la otra entonces abrió la Biblia y decía cásese con la viuda bueno entonces esa es una relación muy pobre con la Biblia se llama relación utilitarista es una relación muerta porque yo pongo a la Biblia al servicio mío y lo que no me sirva ¿cómo se llamaba eso? liquid paper claro las nuevas generaciones no no saben lo que es el liquid paper pero nosotros si sabemos lo que es ahora hay gente que si supo que si supo pero ya se le olvidó ese ya es un caso distinto son personas que tienen una eh ancianidad venerable hombre respetar respetar a la persona entonces la relación viva ¿cómo es? ah esta es la parte más bonita la relación viva ah eso si es hermoso para eso tenemos grandes maestros grandes predicadores empezando por la misma Biblia Pablo tenía una relación viva con el antiguo testamento Pedro según cuenta en su segunda carta tenía una relación viva con los escritos de Pablo por eso dice el apóstol San Pedro en la segunda carta hay en los escritos de Pablo cosas difíciles de entender que algunos llevan a su propio acomodo pero ya les da autoridad divina a los escritos de Pablo eso sucede en la segunda carta de Pedro la Biblia es fascinante es apasionante bueno entonces relación viva ¿cómo empieza la relación viva? como yo hoy estoy acogido al patrocinio y a la hospitalidad de los frailes agustinos recoletos iglesia de la consolación tenemos que mirar a ese caballero tenemos que mirar a San Agustín ¿cómo empieza la relación viva? es una relación existencial cuando empezó la Biblia a ser un libro real para San Agustín en el momento en el que él puso su existencia frente a la Biblia ¿qué quiere decir una relación existencial? el mismo Agustín lo dice de varias maneras en sus escritos por ejemplo dice he de exponer mis llagas ante las llagas de Cristo o si no también mis miserias frente a su misericordia entonces la relación existencial siempre empieza por aquello en mi vida que está crujiendo lo que cruje y duele lo que apesta y sangra lo que supura en mi vida eso es lo que necesita el médico no dijo Cristo no he venido a llamar a los pecadores no como es no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores y no he venido a llamar a los sanos sino a los enfermos pues si de verdad Cristo es y ciertamente es la palabra de Dios quiere decir que el encuentro con la palabra de Dios se da fundamentalmente a través de lo que cruje y duele a través de lo que sangra en mi vida a través de lo que supura y hiede es ahí porque la palabra ha de llegar en primer lugar a mi vida como luz que me orienta en la noche como medicina que aguardaba el que quiera saber cuál es la relación existencial apropiada con la palabra de Dios recuerda el salmo 63 en la liturgia de las horas salmo 62 que dice de la siguiente manera oh Dios tú eres mi Dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua bien aventurado mi hermano bien aventurado tú si te puedes acercar a la palabra de Dios como tierra reseca que espera ese rocío o también ese otro salmo como están los ojos de los esclavos en las manos de sus señores como están los ojos de la esclava en las manos de su señora así están nuestros ojos en el señor esperando su misericordia así debe acercarse uno la actitud propia es la del mendigo frente a aquel que puede saciar su hambre la del enfermo que está buscando al médico la de la tierra reseca que anhela un poco de esa humedad esa es una relación existencial fíjate que en todos los ejemplos que di de una relación muerta la persona se estaba acercando a la Biblia pero desde una gran certeza y seguridad en sí mismo he aquí que tengo todo resuelto en mis ratos de ocio voy a resolver los enigmas del Génesis no una relación existencial es desde ese dolor y por eso el libro más leído de la Biblia a esto no me lo van a acertar o tal vez sí porque la gente da sorpresas en Chiclayo cuál cree usted que es el libro más leído de la Biblia a lo largo de todos los siglos no es Génesis por ahí lo dijeron es increíble los Salmos desde antiguo el libro más leído de la Biblia en las oraciones de mañana tarde noche medianoche es el libro de los y por qué es tan importante acercarse al libro de los Salmos respuesta porque el libro de los Salmos te ayuda a encontrar lo que tú ni siquiera sabías que tenías las preguntas que tú ni siquiera sabías que tenías los dolores que ni siquiera sabías que tenías los pecados que ni siquiera sabías que tenías los anhelos que ni siquiera sabías que tenías Yo creo que estoy demasiado agustiniano hoy No se me está notando para nada lo dominico Pero bueno, ya vamos a hacer Fíjate lo que dice San Agustín de su conversión Dice, refiriéndose a los salmos Y leyendo tus salmos brotaban con abundancia aquellas lágrimas Que me hacían mucho bien Mucho bien Entonces el libro de los salmos es clave Es absolutamente clave Porque el libro de los salmos es el que le ayuda a encontrar a usted En que página su corazón cruje, duele, sangra, llora, apesta, supura, anhela, espera Y hasta que usted no encuentre eso No va a tener una relación existencial Me fascina esa expresión de un autor francés que decía De todo lo que existe sobre esta tierra Solo hay un libro que me lee Oiga eso Un libro que me lee Y esa es la Biblia La Biblia es el libro que me lee El día que usted Pasa por ahí Y dice Pues depende si usted es mexicano o no Si usted es mexicano Entonces usted va pasando y dice Órale Órale El día del órale El día del Y esto Este soy yo Ahí Ese es el día en que la Biblia Empieza a hacer para usted un libro Vivo Un libro vivo Porque usted ha creado una relación existencial con la palabra de Dios Lo que más ayuda para la relación existencial son los salmos y los santos evangelios Especialmente los santos evangelios en todos aquellos pasajes en los que usted Mira las personas que interactúan con Cristo Y usted empieza a ponerse en el lugar de esa persona Y usted dice Yo soy como esa pecadora Que lavó con su llanto los pies del Señor Yo soy como ese cobrador de impuestos Que estaba encaramado Estaba subido por allá a un árbol Yo soy Yo soy Como ese pescador Yo soy como ese que llegó tarde a la viña del Señor Yo soy como ese hijo pródigo Yo soy esa oveja perdida Que importante eso No se apliquen únicamente el de la perla Yo soy la perla No No se apliquen únicamente el de la perla Aplíquense Estos pasajes aplíquenselos Eso se llama una relación que Existencial Y que salmos me recomienda padre Va a decir alguien por ahí Entonces le voy a recomendar cuatro salmos Todos son muy conocidos Para Son los salmos estrella Los más conocidos para Iniciar una relación existencial con el Señor Me van a salir cuatro o cinco A ver Miren Tome usted ese salmo Del buen pastor El salmo 23 Es difícil Es difícil Es difícil Que usted pase una semana O dos semanas Sin que usted sienta Eso me pasa a mi Eso es lo que yo quisiera El Señor es mi pastor Nada me falta Eso es bellísimo No hay momento en la vida En el que uno no pueda aplicárselo Eso ayuda muchísimo Otro salmo Para todos nosotros los pecadores Por favor levantar la mano Los que hayan cometido algún pecado en la vida Hay gente que no Bueno Padre Tiene unos cuantos inmaculados aquí Bien Entonces Salmo 51 El salmo 51 El del arrepentimiento Misericordia Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Es muy difícil Si uno ha sido pecador Hay gente aquí Para la que eso no aplica Por lo visto Pero para los que hemos sido pecadores Eso es precioso Otro salmo que sirve Ja me salte uno Mire Después del 23 Que es el del buen pastor El salmo 24 En la liturgia de las horas Voy a decir solo los números sin paréntesis Salmo 25 El salmo 25 El salmo que recorre prácticamente Todas las necesidades del ser humano Entonces mire el 23 El 25 El 51 El del arrepentimiento El 91 El famoso salmo 91 Tú que habitas al amparo del altísimo Que vives a la sombra del omnipotente Dí al Señor refugio mío Al cazar mío El salmo 139 Ahí le dejo esos 5 salmos Para que empiece Para que empiece o siga Todo Este es un camino que no acaba nunca El 139 Es aquel que dice Señor Tú me sondeas Y me conoces Me conoces Cuando me siento Me levanto De lejos Penetra mis pensamientos No ha llegado aún La palabra a mi boca Ya Señor Te la sabes toda Es una belleza Es una belleza Entonces le repito Los salmos por favor 23 No me vuelven No me vuelven a invitar Entonces es importante Que quede claro Vamos a buscar aquí El salmo respectivo Estoy muy convencido De que es el salmo 25 Salmo 25 Si, si efectivamente Salmo 25 Pero muchos otros El 103 El salmo de la ternura Es precioso El 145 Salmo de alabanza Es magnífico Es decir Muchos Pero si quiere empezar Le repito los 5 A ver si los puede decir Sin equivocarme 23 25 51 91 Y 139 Entonces Eso es para empezar Una relación existencial Existencial Que quiere decir Que guiándose Por los santos evangelios Guiándose por los salmos O por otros textos Que el Señor Ponga frente a usted Usted puede llegar Querida amiga Usted puede llegar Querido amigo A conectar Aquello que en usted Cruje Duele Sangra Hiede Eso es lo que hay que buscar Eso es lo que hay que buscar Bueno Segundo punto Segundo punto Para cultivar una relación viva Nuestra relación Ha de ser Espiritual Con lo cual queremos decir Marcada por el Espíritu Santo Nos dice La constitución dogmática Dei Verbum Del concilio Vaticano Segundo La Biblia Ha de ser leída Con el mismo espíritu Con el que fue escrita Eso quiere decir Que una relación espiritual Depende de este tipo De súplica Como la que hicimos Al principio No se te olvide No se te olvide invocar Al espíritu Fue el espíritu El que inspiró A esos que escribieron Es el espíritu El que ha acompañado La predicación De esos textos A lo largo de los siglos Es ese espíritu Es ese espíritu El único que te puede A través del don De entendimiento Sobre todo El don de entendimiento Te puede dar La comprensión interior Que no te quedes Únicamente En la materialidad Que puedas llegar Al sentido profundo La constitución Dei Verbum Del Vaticano II Nos dice Hemos de atender En la Sagrada Escritura A que fue lo que quisieron Decir los autores sagrados Y que quiere decirnos Dios con esas palabras No se puede llegar A esto segundo Mis amados hermanos No se puede llegar Sin el espíritu Por eso nuestra relación Tiene que ser espiritual Hay que pedir ese don Del espíritu santo Igualmente Hay que pedirlo Cuando tenemos que Transmitir a otros Tercer punto Esto va llegando A su final Mis hermanos Va llegando a su final Entonces el tercer punto ¿Cuál es? La relación Con la Sagrada Escritura De ser una relación Exigente ¿Qué queremos decir Con una relación exigente? Que si la palabra No te está cuestionando Si la palabra No te está interpelando Si la palabra No te está sacudiendo Tal vez tú Tú no estás leyendo La palabra Tal vez tú pasaste A una relación Utilitarista ¿Qué peligro caer En una relación Utilitarista? Fue la quinta Que mencionábamos En las relaciones muertas Que es cuando uno Empieza a utilizar La palabra Únicamente para que Me confirme Y me repita Lo que yo ya creo Eso es muy sabroso Muy sabroso Claro Claro Una vez que uno ya Domina un conjunto De textos Entonces uno se queda En esos textos Y no se deja Cuestionar ¿Cuáles son los textos Que más nos interpelan? Que más nos golpean? Le voy a contar Tres textos Para que usted descubra La exigencia De la palabra de Dios Tres no Le voy a dar Cuatro textos Cuatro textos Póngale cuidado En primer lugar El texto que más Nos interpela El texto que es El llamado De llamados De Dios Para el corazón humano De todos los tiempos Es La divina pasión De nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué Estás Tú Ahí? ¿Por qué Estás En esa cruz? ¿Por qué Estás Sufriendo? ¿Por qué Esas Llagas? ¿Por qué Ese corazón Abierto? Hay que Volver Una y otra Vez A la cruz La cruz Es el Interrogante De Dios Un interrogante Tan profundo Que se convierte En el cimiento De respuesta Posible Para toda Conversión Cristiana Entonces Primer texto La pasión De Cristo Hay que Volver A la pasión De Cristo La pasión De Cristo Bendito sea Jesús Se encuentra De muchas Maneras Se encuentra En el texto Sagrado Que es lo Más importante Pero se encuentra También en los Misterios Dolorosos Del Rosario Se encuentra También en el Viacrucis Y se encuentra También en otras Devociones Siempre que sean Aprobadas por la Iglesia Devociones a las Llagas de Cristo Por ejemplo Pero tengan Cuidado Cuando aparecen Eso iba a decir Cuando aparecen Esas devociones Tengan cuidado Porque en tiempos Recientes ha salido Una devoción Falsa A la sangre De Cristo Que tiene que ver Con unas supuestas Revelaciones En el país De Nigeria Tengan cuidado Con eso No me puedo detener En este momento Averigüen en internet No se acerquen No se apeguen A ninguna devoción Si no tienen certeza De que ha sido Debidamente aprobada Por la iglesia Pero por lo pronto El acercarse A la pasión De Cristo Es exigente Segundo Les invito Amados hermanos Las bienaventuranzas Las bienaventuranzas Mira Uno está Así como viene En la vida Uno está tranquilo Uno no le hace mal A nadie Uno está Sin ningún problema Y lee las bienaventuranzas Y dice Y entonces ¿Cuánto me falta? Porque las bienaventuranzas Parecen diseñadas Así como un par de cachetadas Que dicen Y entonces Yo en que estoy Y en general Todo el sermón De la montaña Que corresponde A los capítulos Cinco Seis Y siete Son los tres capítulos Cinco Seis Y siete De San Mateo Entonces Eso es clave Y eso es exigente Entre otras cosas En el sermón De la montaña Es donde está La palabra De Cristo Que dice ¿Cómo es que Tenemos que ser Nosotros? Por ejemplo Pensemos una persona Así como este caballero ¿Qué tiene que ser usted? Jesús nos dice Sean Perfectos Como es perfecto El Padre Celestial ¿Qué opina Ese nivel? ¿Un poquito exigente? Fíjese lo que nos dice Jesucristo Si ustedes Aman A los que los aman ¿Qué mérito tienen? O sea Que Cristo Nos está Interpelando Nos está Sacudiendo Yo sé Que tengo Una relación Una relación Viva Con la palabra De Dios Si es una relación Exigente Si la palabra No me está Cuestionando Si yo no salgo Golpeado Por la palabra Si yo no salgo Pues en el buen sentido Claro No se trata De desesperación Ni cosa parecida Pero es necesario Que la palabra Me sacuda Una relación Exigente ¿Cuántos elementos Llevamos? ¿Positivos? Llevamos tres Hay unos que no No saben Esto se llama Iglesia de la Consolación Iglesia de la Consolación Chiclayo Le llevamos tres La relación Tiene que ser Allá dijeron Que especial No A ver Vamos a concentrarnos Ahora sí Vamos a terminar Bien la predicación Concentradito ¿Sí? Primera es Existencial Existencial ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir Que tienen que aparecer Mis realidades Ah pero yo estaba Dando los textos Bueno A ver Existencial Tiene que ser Espiritual Tiene que ser Exigente Y en exigente Dijimos La pasión de Cristo Las bienaventuranzas Le voy a recomendar Otros dos textos Otro texto Romanos capítulo 12 El gran manual De la vida cristiana Otro texto Primera Corintios 13 ¿Qué significa la caridad? Y el último texto Apocalipsis capítulos 2 y 3 Las cartas de perfección Según La voz de Cristo A las iglesias Se los repito Máxima concentración Por favor Grabar todo en la cabeza Máxima concentración Entonces La pasión de Cristo El sermón de la montaña O sea Mateo 5, 6 y 7 Después Romanos capítulo 12 Después Primera Corintios capítulo 13 Y después Apocalipsis Apocalipsis Las cartas a las iglesias Los capítulos 2 y 3 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 3 El apocalipsis Eso nos recuerda La relación exigente Cuarto punto Para tener una relación Viva con la palabra de Dios La relación Ha de ser Eclesial Es decir Sentir ecumeclesia Es decir Es la iglesia La que me entrega la palabra La palabra No me llegó navegando Por los aires La palabra La recibo de la iglesia Y como la recibo De la iglesia Quiere decir Que la recibo De su liturgia De sus santos La recibo De los ejemplos De la catequesis De la mistagogía La recibo De la predicación Viva de la iglesia En su magisterio Entonces No hay nada más contrario A la lectura De la palabra de Dios Que lo que dijo Lutero Yo O sea Mi conciencia Y mi biblia No No es únicamente Mi conciencia Y mi biblia Es Es la iglesia Yo recibo El sentido De la palabra La recibo En la iglesia Y por eso La verdadera lectura De la biblia La verdadera Lectura de la biblia Siempre es una lectura Que se hace En el corazón De la iglesia Junto a los sacramentos Junto a los grupos Las comunidades Es ahí Es ahí Donde la palabra Alcanza Toda su riqueza Que la palabra De Dios Habite entre vosotros Con toda su riqueza Eso lo dice San Pablo Entre vosotros Con toda su riqueza Toda la riqueza De la palabra No se encuentra En el aislamiento Ni siquiera El ermitaño Está aislado El ermitaño Tiene que rodearse De la tradición Viva de la iglesia Y además Está conectado Con ella Con lazos De estrecha Caridad Y oración No No es el camino No es el aislamiento El camino Es sentir Con la iglesia Sobre todo El impacto Que la palabra Tiene En los más sencillos En los más pequeños En los más pobres Todo el tiempo Tenemos que aprender De nuestros hermanos Sencillos Ahí suceden Cosas maravillosas Esto me lo estoy Inventando yo No señor Lo dice Jesús En el evangelio Yo te alabo Padre Porque escondiste Estas cosas A los sabios Y entendidos Y se los revelaste A la gente sencilla Si padre Así te pareció mejor Entonces Es muy importante Que nosotros Seamos Como dice La carta A los hebreos Seamos fieles A nuestras asambleas Seamos fieles A nuestras comunidades Y miremos El impacto Que la palabra De Dios Tiene en los demás Y así Aprendiendo unos De otros Verdaderamente Cumpliremos Lo que dijo San Pablo Que la palabra De Dios Habite Entre nosotros Con toda su riqueza Eso es Eso es lo que significa Una relación Verdaderamente Eclesial Una relación Eclesial Y la última Ustedes pueden notar Que todas van con la letra E Si se han dado cuenta ¿No? Todas van con la letra E Existencial Espiritual Exigente Exigente Eclesial Y la última La vamos a tomar También con la letra E Es una relación Extendida Extendida Porque tiene que llegar Hasta mi hermano Extendida Porque tiene que llegar Hasta mi muerte Extendida Porque tiene que llegar Hasta los momentos De máximo gozo Y tiene que llegar A los momentos De máxima tristeza La palabra de Dios No puede ser cortica En mi vida Tiene que ser Extendida Hasta cubrir Toda la extensión ¿De qué? De mi vida La palabra de Dios Tiene que extenderse Y tiene que cubrir Mis amistades Si tus amistades No están Según el querer De Dios Algo anda mal Algo anda muy mal Muy mal estás Si la palabra No llega hasta Tus amistades Mal Si tu palabra Si tu palabra No Si la palabra De Dios No llega hasta La intimidad La afectividad La sexualidad Algo anda mal Tiene que extenderse Y tiene que llegar Hasta allá Porque es que La palabra Tiene que habitar Entre nosotros Vuelvo a ese texto Con toda su riqueza Y con toda su riqueza Es que tiene que tocar Todo La economía La afectividad Las amistades La vida social Nosotros no podemos Tener una vida En el templo Y tener otra vida En la calle No podemos Tener una vida Cuando nos confesamos Y otra vida Cuando salimos Del confesionario Entonces La palabra Tiene que extenderse Porque tiene que cubrir Toda la extensión Y toda la extensión También es Hasta la muerte ¿Por qué mencionamos La muerte? Porque me he encontrado Con el caso De algunas personas Que cuando oyen Hablar De ciertas actividades Dicen Si yo Yo también estuve En esos grupitos Yo también estuve En esos grupitos Es decir Para esas personas La conversión La fe En Jesucristo Fueron una etapa Ese es el peligro Cuando yo veo Así gente joven Como ustedes Yo también fui joven Y sin barriga Cuando yo veo A los jóvenes Así yo digo Lo importante Es que cuando Este joven Aquí presente Dios lo bendiga Siempre hermano Cuando este joven Tenga la edad mía O la edad de otros Que no señalo Fíjese Cierra los ojos Pero que van Bien adelante Impulsados Y acelerando Lo importante Es que Cristo Siga siendo Cristo Señor Y Salvador Tuyo allá No solo ahora Porque es muy triste Cuando la gente dice No yo en una época Cantaba Yo le cantaba A las misas allá Si yo me acuerdo Con el Padre Gonzalo Y nosotros cantábamos Allá con el Padre Gonzalo Si me acuerdo Y luego me acuerdo Que llegó otro padre Pero ya se me cayó mal Y ya nunca volví a misa Y entonces ya Cristo No quiere ser Una etapa En tu vida La extensión De la palabra Tiene que llegar Hasta la muerte Entonces El día Que se esté muriendo Ese día La palabra De Dios Fíjate que Esa es la hermosura De nuestra fe El día Que nos están Bautizando Lectura Del santo evangelio El día Que uno está Agonizando Lectura Del santo evangelio El día Que ya Terminó De agonizar Lectura Del santo evangelio Claro Eso es lo hermoso La palabra Se extiende Y cubre Todo Todo Tiene que cubrir Todo En el tiempo Y en la eternidad Entonces Resumen Ustedes serán capaces A estas alturas De la vida Con esa cara De cansados Que tienen Ustedes serán Capaces Ustedes serán Capaces De recordar Las cinco Relaciones muertas Pero sin mirar Apuntes Lo bonito Es la gente Que tiene realmente Memoria Gente que toma Fosfogen A ver Las cinco Relaciones muertas Son las siguientes La relación Decorativa La relación Puramente Académica La relación Erudita La relación Histórica Y la relación Utilitaria Se acordaron Eso está muy bello Y las cinco Relaciones vivas Las cinco Características De una relación Viva Son fáciles Porque todas Son con la letra E Existencial ¿Cómo fue la segunda? La segunda ¿Cuál fue? Espiritual La tercera Exigente La cuarta Eclesial 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 De iglesia Padre hay una noticia Lo suyo Es cáncer En ese momento La palabra De Dios Tiene que llegar En el momento En el que me dicen Se acabó Se acabó Le queda muy poco tiempo Ahí tiene que estar La palabra De Dios Salió todo Al revés Ahí está La palabra De Dios Salió todo Muy bien Ahí tiene que estar La palabra De Dios Esa es la relación Extendida Y tú te das cuenta Que la persona Que tiene la relación Existencial Espiritual Exigente Eclesial Y extendida Es la palabra Es la persona Que no juzga La palabra Sino que se deja Transformar Por esa palabra Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén 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 Gracias.